Bogotá está en la capacidad. Con lo que hoy tenemos instalado, Bogotá se reactivará el 8 de junio con cuidado y manteniendo las medidas de cuidado. Tapabocas cara con mascarilla, distanciamiento flecha izquierda y derecha, lavado de manos gotas de sudor de tal manera que, medidas como el pico y cédula, el toque de queda, la ley seca, la cuarentena general, entre otras restricciones quedarán suspendidas desde la próxima semana. En esa misma vía, por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, invitó a los ciudadanos para que sean responsables con el proceso de inmunización. Las personas mayores de 50 años que quieran hacer parte del proceso de vacunación sin agendamiento en Bogotá, lo pueden hacer de manera gratuita acercándose a los puntos de vacunación y presentando su documento de identidad siempre y cuando cumplan con el requisito de pico y cédula. Ahora, seguimos vacunando sin cita a personas de 50 o más años que no hayan sido contactadas por su EPS. Música 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 Música